Buenas, mi nombre es Esteban Solano, soy herrador de caballos en Costa Rica. Represento en mi país a caballos en Costa Rica. Los invito a suscribirse a mi página, a ver los servicios que ofrezco. Erro caballos de todas las disciplinas españoles como este. Erro caballos de polvo, erro caballos de flotadores, de reclutadores, para ring. También erro caballerizas especializadas a la cría en clubes hípicos, de salto. También erro caballos de mascota y de compañía que están en la parte trasera de las casas. A continuación dejo un pequeño video errando no un caballo de estos, sino un caballo de compañía, el cual está en una parte trasera de una casa de habitación. Estos caballos en Costa Rica, suscríbanse a mis videos y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 podemos ver un fit perfecto que aún sin el soporte del clavo se sostiene la herradora sin mudarse de su lugar esto es caballo salud Costa Rica no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no